Es muy difícil que crezcamos como deporte a nivel nacional en cualquier ámbito, en cualquier deporte, porque no tenemos esa cultura deportiva que caiga en cascada tanto a nivel nacional, estatal, municipal, clubes, escuelas, de pedir ayuda o hacer tu cuerpo técnico. Y cuerpo técnico no solamente es entrenador, dos auxiliares, coach ofensivo, coach defensivo, sino que también tu cuerpo técnico debe tener un psicólogo, un fisioterapeuta, un nutriólogo, etcétera, etcétera. Un preparador físico. Un preparador físico. O sea, todo eso es un cuerpo técnico. Pero, este, doy gracias a Dios porque pude entrar y conocerlo de primera mano con los bucaneros, ¿no? De que es una organización profesional donde ya aprendí muchas cosas que no los he podido llevar a cabo y ahora, o no los había podido llevar a cabo, y ahora en mi ámbito donde estoy, en mi escuelita, lo estamos logrando poquito a poquito, ¿no? Es otro tema. Ya lo hemos platicado. Este, pero esto a nivel nacional, estatal y todo eso, ¿qué compete? ¿Por qué no desarrollamos? ¿Por qué no crecemos? Somos más grandes que Cuba, que República Dominicana, que República Dominicana tiene más jugadores profesionales de béisbol que México. Cuba es potencia en varios deportes, etcétera, etcétera, ¿no? Y hay países más chiquitos que México y más, más, ¿cómo se llama? Esa es organización, es cultural. Sí, todo, todo, todo. O sea, es uno, envuelve todo. Sí, todo, todo.